...todo lo que había pasado, todos los problemas que había ocurrido y la desesperanza, la tristeza de ellos, de que ya Jesús no estaba con ellos aunque reconocían que era un profeta poderoso en hechos y palabras pero no creían todavía en la resurrección aunque las mujeres en vez de ellos creyeron en la buena noticia de que ya había resucitado, mejor se asustaron ¿A usted no le pasa esto a veces? que Dios le ha dado una buena noticia y tú en vez de creer en que te asustas ¿Y eso es verdad? ¿Y eso puede ser cierto? ¿Y eso puede ser realidad? Dicen que estaban asustados, que estaban tristes pero Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros, sus discípulos, a sus seguidores ¿De qué están hablando ustedes todos los días? O mejor dicho, déjame incluirme ahí, porque verdad, yo no estoy fuera ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo que creemos? ¿O estamos hablando de las circunstancias? Porque muchas veces es muy bueno, hermano, escuchar la palabra de Dios pero si nuestro lenguaje, hermano, no está acorde a lo que nosotros estamos escuchando entonces esa palabra no puede dar fruto ¿Cuánto dicen amén? ¿De qué estamos hablando todos los días? ¿Estamos hablando de la promesa del Señor? ¿O estamos hablando de los problemas? ¿Estamos más hablando de lo que Dios puede hacer en cada problema? ¿O le estamos hablando al Señor que haga algo con todos los problemas que yo tengo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Por qué es lo que Dios crees? Me acuerdo de una hermanita que me dice a mí, que me va allá, por favor, me dice Roberto, yo quiero que tú vuelves por mi hijo, mi hijo, ese mismo en la calle mi hijo no sirve para nada, ese mismo en el perdido ese mismo en las drogas, ese mismo en las cangas ese mismo no sirve para nada, no quiere hacer nada y yo, hermano, pero con esa boca suya no va a servir para nada hermana, ¿de qué es usted hablando? ¿Ustedes no creen Dios? Sí, pero es que todos los días, llega tarde, todos los días, dándome de problemas tenemos que, tenemos que dar después la promesa de Dios tenemos que cambiar esa oración de lástima esa oración de pesadez, esa oración solamente de víctima y tenemos que proclamar lo que Dios ha prometido hermano, muchas veces no vemos la gloria de Dios porque estamos como de víctima hermano, con todo lo que a mí me ha pasado si yo estuviera como víctima, yo no estuviera aquí proclamando el mensaje de Cristo porque yo no me voy a sujetar a las circunstancias sino lo que me dice Dios en su mano y claro, es una gracia que tenemos que pedir y eso no es los poderes sobrenaturales que vienen ay, pero este hermano sí tiene fe no, 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 es la gracia de Dios que te hace creer, conectarte con esa promesa caminar en ella, vivirla y proclamar pase lo que pase, venga lo que venga usted sigue firme, proclamando, perseverando en la promesa hablando de las promesas y yo le digo, hermano, cambia ese vocabulario cuando usted ve a ese muchacho que llegue empabado, que llegue así borracho no le hable malas palabras no le insulte, no le diga usted comienza a hablarle lo que es él es un hijo de Dios usted comienza a hablarle como un hijo de Dios usted comienza a tratarlo como que es una persona que ya está en las cosas de Dios no lo trate diferente cuando llegue así, usted lo agarra por los hombres y dice, tú eres un santo, mi hijo y dice, así lo meto yo, así va a cambiar la pieza y ella dice, pero vamos a probarlo yo, pruebelo y comienza a hablarle todos los días yo, cada semana que venía a tratar tú eres santo y yo, claro, yo lo miraba yo, mami, yo solo quiero que tú se matas yo quiero que tú se matas tú estás loca, mami y comenzaron los días y comenzaron semanas y cada vez me decía tú eres santo tú eres un hijo de Dios y yo decía, tú eres loca y era una guerra y era una guerra hasta que pasó un tiempo y me venía a la misa y sabe que alguna persona como que tú la quieres equipar porque tamás te va a tener los problemas y yo estoy así saliendo de misa y ahí viene la doña y cuando se haga con una puerta me acaso por abajo y yo, no, yo no quiero ver santo Dios hermano, tú me vas a dar testimonio, ¿verdad? y dice, no, no quiero hablarle que ahora que le estoy diciendo lo que usted me dio la cosa se va a poner en lo peor y yo lo pongo a brincar así, yo, gloria, adiós, aleluya bendito y dice, aplique lo que pase hermano, usted es la voz usted tiene problemas usted no me aguchó lo que yo dije yo no, no, yo te aguché lo que pasa es que dice la palabra de Dios que cuando las cosas la bendición está cerca las cosas se ponen peor hermano, su bendición está cerca aleluya si tú estás adorando a otro lado si tú estás adorando a otro lado la bendición es algo que las cosas se ponen peor es que la bendición está cerca aleluya, gloria a Dios satúlve que está todo está cerca la bendición hermano, cuando la cosa se aprieta cuando usted ora por algo y la cosa se aprieta es porque el diablo tiene miedo porque tu bendición está cerca aleluya el diablo está temblando aleluya porque tu bendición está cerca y te está asustando para que tú no sigas hablando para que tú no sigas teniendo para que tú no sigas perseverando para que tú no sigas proclamando las bendiciones del cielo y pasó un tiempo y pasó meses y me dice el hermano yo no sé cómo yo lo hice ahora se le murió un amigo y él dice que quiere ver a todo eso está viviendo conmigo mismo digo yo hermano es que tenemos que creer es que esto no es con la mente esto es con el corazón ellos todavía no habían caído todavía no habían perseverado en esa promesa y yo sé que hay personas que los hombres habían pedido algo a Dios y ya como que se han ido convencidos ya como que soltaban eso en banda como dicen allá señoras ya aquí dicen eso ya se va a entregar este llamado pero ¿saben por qué más veces eso? no es tanto de ella porque tú estás dependiendo lo que pasa es que ya como que tú te cansaste te cansaste ya ni siquiera ya ya yo le pedí y a él no me contestó que voy a hacer aunque me venía aquí imagínate pero dice la palabra de Dios esto es lo que a mí me gusta mira, mira lo que dice Jesús y esto Dios Jesús no lo quiere decir en tu corazón ¿saben por qué? porque a veces eso nos permite que nosotros volvamos te voy a igual al primer amor volvamos y paremos todo lo que estamos haciendo y nos sentemos y lo escuchemos de nuevo y renovemos nuestro encuentro con él y comenzamos a ver qué fue lo que él nos dijo aquella vez qué fue lo que él nos habló qué fue lo que él nos prometió te saliste de lo que él te prometió él vuelve y te haga y dice siéntate mi hijo ven que te voy a recordar qué fue lo que yo te prometí mi hijo ven que te voy a tener que decir otra vez lo que yo ya había te ha dicho porque tú ahora por las circunstancias te has hecho olvidar te voy a recordar qué fue lo que yo te dije para que tú entiendas y así me dice a los discípulos y nos dice a nosotros estamos en el versículo bendito es el nombre de Dios 25 entonces Jesús le dijo qué pagos de comprensión son ustedes y qué lindos para creer todo lo que dijeron los profetas acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado luego se puso a explicarle todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas al llegar al pueblo donde se venía Jesús hizo como que iba a seguir adelante pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde se está haciendo de noche Jesús entró pues para quedarse con ellos vamos para acá y en un momento aquí Jesús le tuvo que recordar las promesas desde el antiguo enfrentamiento de los profetas de lo que habían hablado de él hasta donde él había prometido que tenía que resucitar que tenía que padecer y así nos pasamos nosotros hermanos muchas veces escuchamos la palabra y tenemos que escuchar las mismas palabras muchas veces para que uno recuerde qué fue lo que prometió qué fue lo que te dijo cuál es la bendición que te quieres realizar en tu vida cuál es el propósito a veces tienes que empezar de nuevo hermanos a veces estamos muy adelantados y creemos que ya estamos bien pero a veces usted tiene que pararte si te ves si te ves si te ves si te ves que las cosas son así te tengo que explicar de nuevo lo que ya te había dicho pero me gustó algo mi querido hermano dice la palabra más adelante que mientras Jesús hablaba pero a ellos les ardió el corazón pero me gustó algo hermoso que ellos no se conformaron con que Jesús lo que le dijera otra vez lo que ellos tenían que escuchar para creer sino que Dios lo invitaba en tres casas ¿sabes lo que me dice esto hermano? no te confrarte solamente con Jesús ir aquí y escuchar tu amor de Dios Jesús no solamente tal vez que tú te encuentro con Él aquí Él quiere entrar a tu casa Él quiere meterte a meterse en tu familia Él quiere meterte se pintó la familia de tu vida y en una sola alma no le dé sola y tú te doy un poquitito amigo no le dé miedo Él quiere acceder a la profunda todo el alma ¿sabes? ¿sabes? Él va a quedar con el albejo wow este hombre está hablando de palabras enojo y además se nos vengan a mi casa eso es ¡sabes! ¡sabes! hay gente que la como se queda como el albejo ¡sabes! 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 y yo te regreso pero ya yo ya con eso conmigo mi vida está un poco como me da la palabra es fe y la que desabla de Dios no quiere ardex así es más no te quedas no solamente con el Dios Dios no te quedas solamente con la insurción de lo que te habla lo que pasa es que invitas a eso a tu casa y la primera que tiene que entrar es que cambia nuestro corazón y para que sume todo lo que quiero cambiar el fruto invita a insurrecio no te da miedo el miedo uno de los los de las razones no te da miedo está uno de los rengos que tu puedes tu vida Jesús está vivo en mi en muchas veces vida este no te da miedo no te da miedo tenemos miedo a su establecer una nueva tenemos una más de amor que Dios muchas veces todavía miedo a ir a mi hallado el mundo porque yo ya quería que lo está con el nuevo y todavía Jesús está con Dios muchas veces te lo quiero invitar a tener un porque que va eso tiene nosotros en que muchas veces se tiene lo que dice cuando tú quieres me vas todo diferente yo lo invito a eso que va a que si pero lo quito yo sé que él lo bueno que va y no lo es feliz y todo lo que lo es y que alguno bueno tiene el tipo en sufrir, si fuera Jesús robar de aquel fruto, el mismo pita, y diría que está totalmente comprado a Jesús, el mismo pita, y después fue, fue, esto lo invitaron a mi casa, ellos, la venida, a su casa, ellos voy a hacer eso, y la bendición, voy a recibir la visión que nos nadaremos en el día, no se toman ni para que nos domine, sino que quiero compartir las deseos para que toda la bendición que Dios dejó en nuestra vida, porque es para la compasión, y para quedarse partidos, y por último, no es para que hermano, dice a los padres que cuando ya estaban sentados en el siglo XXX, el amia se tomó, en su casa, el pan, y salió dando gracias a Dios, que el partismo se lo dio, y en ese momento, se acabearon los ojos, y se reconocieron, los evangelios desaparecieron, y se dieron una verdadera nuestra, y deslizando los ojos, y se ven el peor, cuando nos dan aquí hablando, los adivininos escucharon las escrituras venían, pero la mía, y explica, y ya se pusieron, y volvieron, y se nos alejaron, y encontrando en camino a los poches apóstoles, y sus compañeros, que le dijeron, que debes, al desunilado, y se le ha aparecido a sinón, Entonces, ellos dos les dimos que les contaron que había pasado el camino y cómo lo pusieron a los padres. Cuando Dios le dio a su palabra de Dios, las vueltas a los padres, el padre de Dios, el padre de Dios, el padre de Dios, el padre de Dios.